Venga voy a empezar por decir que en las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos lo veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Hay vallas que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso es que ven que te fuiste, ya no estoy tan triste O el hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste, ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste Otro te desviste y otra yo desvisto